Es que soy listo, tío. Inteligencia nivel 4.000 millones, tío. Bueno, pues os habéis perdido lo que he hecho, ¿vale, chavales? Intentaremos hacernos más kit. ¿Dónde está el tesoro? ¿Me lo marcas? No. ¿Y dónde está? Voy a abrir. ¡Esperate, espérate! A ver qué hay. ¡Pinche rata! ¡Pinche rata azulera! Vale, marco el tesoro. A ver. Vale, ok. Bueno, te marco así. Que me deja, claro. Ahí. Voy. ¡Rata, me lo va a quitar! Pues sí, cosas palmas. Voy a por... Bueno, pues también. Lo que lo escario, escopeta. Y ya está, los franco, tirador. Ok. Bueno, te das cuenta de que estoy yo en el cofre tú, ¿no? Es que ya lo sabía, tío, pero... Digo, a lo mejor es verdad. A lo mejor. ¿Qué ha tocado, tío? Un ratasqueroso de mierda. Pues se ha tocado, mira. Tengo que marcar. Eso lo quiero. Eso lo quiere. Y ha tocado. Un subú y compacto legendario. Y una minigun. Solo yo soy para mí, ¿verdad, ratón? Sí. ¡Hola! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Hola! Bueno, en vez de tanta tontería, deberíamos ir al punto. Porque la grieta me voy a pillar yo en ella y te vas a quedar sin grieta. Parece que te estás haciendo otra cosa cuando te infalgo en la torreta, tío. Quizá en medio, mierda. ¡Abre! ¡Ostras! ¡Son chubus, ¿eh? ¿Ves? ¡Has visto la suerte! Atraviesa al lado y me tiro la grieta, ¿vale? Al final. ¡No! Ok, atraviesa al lado. ¿Y por qué te vas a tirar la grieta? Para ir al punto. ¿En serio? ¿What? Que se me ha puesto y no me coja el hielo. Vete pa' acá, bro. Que no me coja el hielo. Ahora. Más te vale venir rápido que me voy a tirar la grieta. Yo te la puedo tirar. Vámonos. Aseñorío. Sin rajarse. ¿Vamos? Duros. Fuertes. Agresivos. Agresivos. Voy a ir a por todo el mundo. Voy a ir a por todo el mundo que vea. ¿O no se me ha quitado el hielo de esas pies, tío? A mí tampoco, güey, tío. ¡Eh! Gente. A por ella. A por ella, a por ella. La gente que nos vea con los hielos va a decidir. ¿Y estos de dónde han salido? Tampoco es tan choph промываем. ¿Y estos de dónde han salido? ¿Qué haces, tío? ¿Tampoco es... Tampoco? ¿Qué haces, tío? ¡Pollas tu frente! Se ha cagado, le he dado un tiro a uno Yo hago varios tiros a otro Nos vuelve a reventar, ademas yo no tengo escopeta, pero vale ¡Dios! Te has metido, guay, matalo Pico Que buena ¿Escopeta? Déjame el tiro ¡Dios! Cuatro de vida No, me ha matado, hijoputa Tío, este Mata a otro, que lo he dejado supertocado Está ahí, está ahí, está ¿Dónde soy yo? Está rompiendo y me va a rematar, hijoputa, que buena Que buena, que buena, por favor Tengo bidon de plasma, eh Tengo bidon de plasma ¿Veis como jugar agresivo cuenta 7 kills 7 kills Luego te dejo No lo dejes, porrata Si Salta Me voy a curar Y luego me das balas, que tengo super pocas, uy Sí Sí, pero primero vamos al punto, bro Vale, bro No Hay alguna escopeta atocha por ahí, tío No No que yo ya no haya cogido Me voy a embolancho, vale, Juan Espera, güey, güey Yo tengo lanzadera Venga, va, pon Ponla aquí arriba, ponla aquí arriba y ponla Esta es la partida, tío, esta es la partida De manera agresiva Bueno, no pasa nada, voy sin ella Pero no te alejes mucho Pero luego pasa lo que pasa Pero luego pasa lo que pasa Y se casa la Tomasa, tío Pero no te alejes mucho Vale, estoy aquí, vente Vale, estoy aquí, vente Están allí Hay un tío tocadito, vente para acá Le he tirao Vente para acá Y nos vamos a por ellos A rusiarles en lanzadera Que no, tío, que nos van a reventar Que no Que no me han reventado No me han reventado por poco, cojones Ha faltado el chupido de un calvo Vamos a por ellos, venga Vale, venga, vamos Venga Buena Sí Corpeta, torcha, alguno, tío Corpeta, torcha, alguno, tío Te la he quitado yo Bueno, esto está ganadísimo, tío No te preocupes Igual los de las acohetes, wey Te sobran No ¿Cuántos quedan? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que cuántos quedan? Catorce Lleva ocho kilos, tío Ya escapa Ya escapa uno, eh Nada, da igual Se ha muerto ya Ah, no Está aquí Espérate Espérate, no dispares, espérate Que no quiero estar en solo controlado No, no estabais Te había ido al grata Me han disparado, tío, me han dado Que no joder, ¿de dónde es? Que no joder, ¿de dónde es? ¿Tienes escudo? No Estaban ahí, están en las casas, eh Vente pa'cá, vente pa'cá, que me voy en lanzadera ¿Eh? Lanzadera, vamos Ah... A Ciudad Comercio, venga Me voy yo con otra Lo siento Nos están persiguiendo Súbete a una casa alta A esta casa Que no puedo, imbécil Que me están persiguiendo justo por detrás Vale, no Venga, te lo dije Te lo dije No, no te lo dije, ¿verdad? Esa rata de mierda, tío De cantarilla Es una rata Es hacker Es hacker Es hacker ese Toma, te la lleva Cuando lo mates lo rematas, ¿vale? No tenías trampa Toma Toma Voy a limpiar los mocos Aquí entra Cuidado Si Mmm Cool best Take out Lo destuyo Venga, la has cagao La has cagado, Javier, un bañero Javier, tío, ¿por qué la has cagado así, tío? Detrás, te voy a poner la pared detrás Estás más muerto No dispares con eso, chaval Javier, tío, ¿por qué no me hablas? Estoy hablando, tío No estás hablando, ahora sí Como que la has cagado un poco con el lanzaguetes, ¿eh? Vendas, vendas Nada, tío, te has visto Te han visto, mañero Pero pilla las vendas y vete Las vendas Que bueno, gasto a alguien Se van a tirar, ¿eh? No, 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 no No, 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 no에 Pilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cosa más rata! Toma, se la lleva, por rata Uff... Voy a jugar potente, ¿eh? No juegues potente Se van a meter... ¡Buena! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡El de encima, el de encima! ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Bueno, no he regalado! ¡Que por detrás no tienes pared! ¡Pero bien! ¡Mierda! Por no tenerlo regalado, tío ¡Dios, detrás! ¡Dios! Ahora mismo te quieren violar, tío ¡Posteas! ¡Dios, detrás! ¡Cuidado, protégete! ¡Qué guau! ¿Cómo estaba ese tío ahí, tío? ¡Tío, es que... ¡Qué bueno! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Para que te den aquí! ¡Bien! ¡Le queda un tío! ¡Solitario! ¡Mira la escopeta que tiene! ¡Mira la escopeta, la escopeta! ¡Páñate! ¡Que tenía legendaria! ¡Está ahí! ¡Ostras! ¡La has dado justo en el blanco, compañero! ¡Para luego! ¡A ver, era era negro! ¡No! 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 ¡Yo no! ¡Ya está matado! ¡Ya está matado! ¡No! 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 Por aquí va Tío La estás cagando ahora en la final